Hola personas y youtubers, estamos aquí en un vídeo relacionando a vídeos de risa que ya quería hacer relacionando vídeos de risa en 2.0, el cable es más largo de mi polla Lo primero que encontramos es un niño con una rarota o algo así A ver, vamos a verlo, ¿eh? No, esta guapo, yo lo veo guapo ¡Demierda! Boni ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, buenas tardes a todos. Joder, si como me sale a la boca. En media hora, seré una persona adulta, libre de expresión, frente a mi familia, representando a la comunidad gay. Voy a ser maricón, mi mamá no me puede decir nada, soy cueco y punto. En el agua, yo estoy nunca lo visto. Le van, le van, le van, le van a meter ahora uno de la cámara, le va a meter un cancho. en la arena con eso una vez y y y y y ejemplos Perdón, Edgar, perdón. Ven tu, Edgar. No peines. Qué guapo soy, coño. ¡Guapo! Pero ese que son gilipollas. Debajo una tabla de suerte. Este niño es tonto. Este niño es tonto. Y esa es una tienda de... Hostia, esa va a acabar muy bien, ¿eh? No veas. ¡Mami! 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 Te amo. Esto no puede tener. ¡Ese hijo! ¡Gur! 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 Quiero ser bombero. Cantante. Veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea excluido. Por una bomba de destrucción. What the fuck, Evi. ¿Qué coño? Si está loca del coño. ¡Ay! Yo hice caesio. Me lo he perdido, me lo he perdido, me lo he perdido. Sorry, 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 sorry. No sé gilipollas. Porque yo no... Más... Más... No podés. No podés. Qué guapo mi camiseta. pero a mover a mover yo no me explico quien vocea asi decime vosotros quien vocea asi voceando asi donde va la tonteria pecho ahora este bomba 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 aqui varios homens bomba ataca 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 let it go go pero que esto no hace gracia yo no a mi lo unico que me ha hecho gracia un poquito al principio pero a mi a mi mas gracia no me podia hacer a ver lo ha visto pero quiero ver este mira este como que tu te estas haciendo una foto la hace una foto a una persona y de repente boom sale por los aires todo lo mismo igual igualito vale sonríe este esta de a los dientes al suelo vale sonríe a la camara para tomarte una foto no soy un negro que pasa ay soy un negro artista tambien como que tipo le llegaba de 1s y se quiere montar no la controle no que es malo alAND a los futbolistas que es malo Pero si yo me subio en eso y no se como nos han matado Yo no se como se matan con esa tontería De verdad Suscribí yo, me reí yo Vamos Y bueno, partidos de Youtube, espero que os haya gustado Like, comentar favoritos y si queréis una meta de... A ver, a ver Hay que meterse en mi canal A ver, aquí se mete, aquí se mete, aquí se mete A ver, a ver, a ver Nos metemos en... ¿En qué vídeo? Es que tienen más visitas estos 14 likes 14 likes No tuve más Sigamos a 10 likes Pues subo más... Reaccionando con... Me pasáis vídeos de terror, de risa Deja los dientes Uy, qué susto Bueno, pero hay que me estoy liando del tema Si queréis más vídeos de esto 10 likes Ahí lo dejo Ya te lo dejo Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!